Habitando el desastre En el libro de Rolnik, titulado Furor de Archivo, comienza con una frase que dice La tarea que nos cabe en el presente es revolver en el pasado los futuros soterrados. También al comienzo de la versión de teatro línea de sombra de la obra de Veronese, la forma que se despliega, una de las actrices comienza haciendo una distinción entre catástrofe y desastre. Se refiere a desastre como aquello que queda luego de la catástrofe. Es este escenario post-catástrofe que me interesa actualmente. Me interesa la idea de resistencia, la idea de evitar el desastre. Resistencia a la huida del desastre que queda luego de esa catástrofe de los procesos dramáticos por los cuales han pasado nuestras sociedades en el pasado reciente. Este pasado violento que las dictaduras militares en Latinoamérica han generado un territorio complejo. Porque este desastre del que estamos hablando es menos visible que una ciudad saqueada. Este desastre anida... Está establecido, anida, en la estructura del entramado de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. Habitar el desastre, entonces, quiere decir... Estar ahí. Contextualizarlo, transitarlo, comprenderlo. Mirar por los agujeros negros de nuestras memorias. Me interesa la idea de evitar el desastre, no indagando en el pasado desde una visión historicista, sino en cómo desde el presente uno se puede relacionar con ese pasado. Otra idea o concepto alrededor de este tema es la obscenidad, lo obsceno. El pasado este del que estamos hablando, el desastre actual, tiene características obscenas, pues habita en nosotros, convivimos con él, pero no comparte en nuestra mesa. Es mejor dejarlo fuera de la escena, detrás del telón. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo relacionarse con él sin tener que violentar a las personas involucradas una vez más al intentar a fuerza traerlo adelante, al escenario, bajo los reflectores? El tema es que uno perfectamente podría decir, total, si el desastre no está a la luz. Tan solo sigamos edificando arriba, que en algún momento, en dos o tres generaciones, y nos terminamos de olvidar de todo. Se resuelve todo. La pregunta es, ¿no será esto una acción todavía más violenta que lo anterior? Más violenta que trabajar sobre esto. Pues, este, lo obsceno tiene como características que, de alguna forma, vuelve a aparecer. Quizás bajo otras formas. Las construcciones que hagamos arriba, si no están bien cementadas, si los cimientos no son fuertes, en el futuro pueden, seguramente, se agrietan. Hace un tiempo, escribía en el blog del proyecto, en el cual estoy trabajando, que se llama La Apatía Personal, escribía lo siguiente. Mi tía, que sufrió la dictadura en tiempos, no, perdón, mi tía, que sufrió la tortura en tiempos dictatoriales en mi país, Uruguay, me dijo un día que para ella, un cuerpo desnudo, equivalía a la tortura. ¿Qué queda ahora, luego de estos tiempos tan intensos? ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el cuerpo colectivo con el que nos encontramos en generación? ¿Cómo se rearma? ¿Cómo se juntan las partes? ¿Cómo leerlas? ¿Cómo se interpreta este pasado reciente? ¿Cómo asumimos nosotros este presente bisagra? ¿Cómo cargamos o nos hacemos cargo de tanto dolor? ¿Cómo asumo mi lugar? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro? ¿Es posible colocarse en el lugar del otro? ¿Y si me es imposible colocarme en el lugar del otro? ¿Por qué duele tanto? ¿Y si es imposible colocarme en el lugar del otro? ¿Por qué duele tanto? ¿Entonces cómo dialogo con él? Cuando en México presenté el proyecto La Patria Personal en la universidad, una persona que participó de la charla me envió la siguiente reflexión acerca de Derrida. Él dice La idea tiene que ver con esta discusión de Derrida acerca de que no hay una relación de continuidad entre el derecho y la justicia. En esta discusión, el ejercicio del derecho al ejecutarse apegado a la ley no busca la singularidad irreductible de las condiciones en las cuales se dio un hecho, ya sea un crimen u otra injusticia, sino en que el acontecimiento se ajuste a la ley, a la normativa, buscar a los culpables y encarcelarlos. Este ejercicio no es hacer justicia al acontecimiento, sino ajustarlo, querer sujetarlo. Por otro lado, la justicia solo se llevaría a cabo si se tomaran en cuenta todas las situaciones, todas las singularidades, las expresiones, los saberes, los discursos, etc., para evaluar el acontecimiento con justicia, para hacerle justicia, lo cual es imposible. Muy a lo de Derrida, la justicia está en el orden del imposible, de lo porvenir, la justicia está siempre por venir, por acontecer, es del orden del acontecimiento y el derecho no puede, pues, sino ser un ejercicio pre-formativo, es decir, de reescritura de la ley cada vez, hacer la ley ante cada acontecimiento. En este ejercicio es turbar en la memoria, es tratar de escudriñar todas las singularidades de esta memoria del desaparecido, de la desaparición, las cartas, los nombres, la genealogía, las anécdotas, las imágenes, etc., esta insistencia del trabajo de Tamara podría pensar quizás como este proceso de reescritura de otro derecho y como la búsqueda de una justicia no ajustada al pasado o a la norma de interpretación de éste, de las instituciones, la del pasado como museo, sino de una que está aconteciendo, que está por hacerse de otra forma, una forma de instigar el acontecimiento y por ello a la justicia de esa memoria, una justicia posible. El otro día una amiga fue a ver una película israelí y me contó que el comienzo también de la película hay dos muchachas charlando y una le dice a la otra mis padres me mintieron siempre porque cuando era niña íbamos a la playa, pasaba el heladero hacia un lado, yo les pedía helados y ellos me decían no te preocupes cuando vuelvan les compramos y el heladero nunca volvía nunca se los podré perdonar y la otra le dice yo a mis padres nunca les podría no puedo reprocharles nada ellos son víctimas del holocausto y la chica del helado le dice ah entonces tú eres de la segunda generación y la chica del holocausto le dice todos somos la segunda generación de algo por último una frase de Bolaño que dice mi patria es mi hijo y mi biblioteca de Bolaño de Bolaño de Bolaño de Bolaño